...de nacer Extremadura, José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la liga le queda... A la liga le queda muy poquito, pero tenemos que tener en cuenta que todavía queda la segunda división, que hasta los play-offs va a estar bastante animada hasta el 17. Hoy juega el Cádiz con el Zaragoza a las 9 de la noche. ¿Qué va a hacer? Pues vamos a ver, necesita ganar, pues de momento se ha quedado fuera de los puestos de play-off. Aclara que dan el partido por la tele. Dan el partido por la tele en abierto. Así que, bueno, esperemos que el Cádiz, confiemos que gane y se meta de nuevo en esa pelea. Pero tenemos que hablar mucho de la primera, que ya está prácticamente todo solventado. Es verdad que hay la resaca del derbi, pero sobre todo también en segunda división, donde nos alegramos que equipos, por ejemplo, como el Córdoba, que parecía descendido hace tiempo, pues dio la sorpresa y, oye, está ahí peleando por mantenerse un año más en segunda división. Así que todo esto nos lo vamos a analizar y nos vamos, cómo no, a casa Domínguez, el rey de la pringue, donde ya está el ímico nuestro contertulio. Simi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Aquí estoy, desde casa Domínguez les hablo, ese rey de la pringue, ¿no?, que cada lunes nos acoge y donde celebramos, o más bien sufrimos, esta tertulia de esta santa casa, ¿no? Afortunadamente ya queda poco de liga y en breve vamos a abandonar este monumento, la grasita ocultona y el sabor emboscado, ¿no? Bueno, no te las prometas muy felices porque, aunque acaba la primera división, que le queda una jornada, todavía nos queda liga de segunda y play-offs hasta el 17 de junio y luego el Mundial. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, yo voy a intentar no comer! Yo voy a intentar no comer y hoy, por lo menos, es decir, este hombre pone unos cogollitos que luego me voy a ver a mi amigo Nash & Shaw, allí a LLH Colegio, que allí me da gloria y no como este, que lo que da es fatiga, ¿eh? Bueno, tienes allí al anfitrión de hoy, como siempre... ¡Eustaquio, es para acá! Que estamos hablando de categoría de ti. ¡Eustaquio Domínguez, el taqui, gerente de casa Domínguez, el rey de la pringue. Eustaquio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? No, nada, estamos una semana más al pie del cañón. Sí, señor. Otro lunes más, ¿no? Otro lunes más para ponerle a ustedes lo que se merecéis, ¿no? Bueno, visto así, visto así... ¿Qué te hemos hecho, Eustaquio? Oye, ¿con qué vamos a empezar hoy? Pues mira, vamos a empezar con un poquito de... Me he acordado yo de la cocina gallega. Sí. Y vamos a comenzar con un lacón con pelo. ¿Con grelo? No, con pelo, con pelo. Porque el cocinero ha ido a pelarse esta mañana y no ha dado tiempo de lavarse la cabeza después del pelado. Y claro, tú sabes que siempre se queda alguna mijitita detrás de la soraya, en la camiseta, en el cuello. Las que pican, las que pican. Y alguna mijita capilar puede ir acompañando al lacón, ¿no? Sí, bueno, esto después de este lacón con pelo que vamos a comer. Mira, luego le voy a poner un poquito de oreja a la plancha. Ajá, eso es cerdo, me imagino, ¿no? No, no, que el pinche se quedó dormido escuchando el larguero anoche y confundió la plancha con la almohada y pegó un cabezazo en mitad de la plancha y nos ha costado despegar la oreja, pero ha salido, ¿no? Ajá, bueno, pues perfecto, un poquito de orejita a la plancha. ¿Qué más? Luego, mira, para amenizar las peras hasta el plato principal, pues le voy a traer un pepito, ¿no? Ajá, pepito de ternera, ¿no? No, no, pepito es mi cuñado que cuenta chistecitos, canta por Manolo Horta que lo borda y está entretenido mientras sale la carne. Ajá, y bueno, ¿y qué carne vas a poner ahora que hablas de carne? Pues mira, ya he estado informándome y está de moda eso de la carne madurada. Sí. ¿Eso es verdad? Un corte de carne que se conserva en el frigorífico algunos días y... Correcto, hasta servirlo, se deja que madure un poquito la carne, es refrigerada. Hay ternera madurada 30, 40 días, me han enterado. ¿Y tú qué vas a poner? Yo le voy a poner a ustedes un chuletón de ternera madurada. ¿De cuántos días está madurada? Pues mira, concretamente de 27 años. ¿Cómo, cómo? Que fue una ternera que mató Manili en un tentaero. Y yo me quedé de recuerdo con el bicho y la cabeza se la quedó el serranito para ponerla en el servicio de caballero del mesón de la calle Antonia Díaz. Ajá, perfecto. Sí que es verdad que está allí. Está maduradita, está maduradita. ¿Y de postre qué vas a poner? Pues mira, una torta de Inés Rosales. De Inés Rosales. No, de Inés Rubiales. De Inés Rubiales. Sí, sí. ¿Será Rosales, no? No, 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 Rubiales, Rubiales. ¿Inés Rubiales quién es? La niña que tenemos aquí limpiando que sale la propia Inés a remangar a pegarle una torta a cada uno de ustedes en el cachete que queráis. Bueno, está bien. ¿Y te vas a dejar caer con algo luego o qué? Bueno, sí hombre, luego por la fidelidad que hemos traído un chupito de licor del polo y ya se va a ir con los piños lavados y la boca fresquita. Bueno, pues perfecto. Gracias, hasta aquí un segundito. Quique Lafuente está ahí con más protagonistas, ¿no, Quique? Esta tertulia. Efectivamente, compañeros. Y lo que ha sido la tertulia, o sea, la jornada, os la va a contar quién mejor que Rafael Chulón, que tiene muchas cosas que contar, sobre todo lo que pasó por aquí cerquita. Don Rafael, buenas tardes. ¿Qué pasa, Preco? ¿Cómo está? Jornadón loco. Jornadón loco en la Liga Cántabra de Don Botín, Liga Santander y primer escalafón. Y también sorpresuno en la 1-2-3 Responda Otra V, donde hoy el caddy de nuestro amigo personal se enfrenta a los primos de Marianico el Corto, los Mañico Aragonese. Por otro lado, los califas de Don Margaret Astor, hombre de pestañón maqueado, don Sandoval, vencieron a los vecinos de la calle Payaso Fofó, que en solidaridad con el gran Alfonso Aragón, hermano de Miliki, se pusieron la nariz colorada, el camisón largo y las botas grandes. Ajá. Sorpresuno también ante los pupilos de mareo en el Molinón Loco, donde los perrillos blaugrana B, 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 se trabajaron la épica y se agarran a la lucha por esquivar a Palmolive. Y en primera tenemos la resaca del derbi con esas imágenes que nos han dado de Joaquín Caparró. Ya lo saben, señores oyentes, empate a do entre Don Posesión y el traductor de películas porno para sordo de Utrera, que se ha visto obligado a trabajarse el quite del perdón. UEFA para ambos, pero previa para las tropas del gran emperador Don Mao, que corrige la temporada, pero ojo, tiene por delante un verano cargadito. Y en la Costa del Sol, los aficionados del Málaga asistieron a otra sesión de baño y masaje, sin masaje, de su equipo, que obligó incluso a Don Solán de Cabra a pedir disculpas a los Lucio Boquerone por la imagen ofrecida en el color. Bueno, ese es el resumen de la jornada de Rafael Chulón. Creo que Quique La Fuente está con protagonistas, ¿no? Efectivamente, Don Joaquín Sánchez, del Puerto de Santa María, siempre tiene algo que decir y hoy lunes aquí en Casa del Taqui, no podía ser menos. Joaquín, buenas tardes. Joaquín, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, pollitas? ¿Qué pasa, hombre? Cuéntanos, imagino que, bueno, contento a medias, ¿no? Pues nada, aquí en vez de entrenar, pues, le hemos pedido permiso a Kike Setién, terminante hoy, para irnos a la tienda de la Rossi a comernos un completo y un donut, pollitas. Sí, sí, ¿qué os ha dicho? Bueno, ha dicho el gaso que no, que todavía podemos quedar a quinto, pollitas. Nos pesados, nos pesados, Setién. No, artible, ellos, que artimos, que allá, estamos ya en la UEFA ya, hombre, pues nada, pues ahí está el tío que nos vea ahí a lo de Rossi y nos ha cortado el punto. Oye, Joaquín, me imagino que estás contento, ¿tienes algún chistecito que hayas contado hoy? Sí, uno dice, mira, me ha dicho una enfermera que tengo la atención malamente, y dice, ¿cuál, la harta o la baja? Y dice, no, la gordita esa de las gafas. La enfermera era la gordita. O nada, ve, si podemos ir a lo de Rossi ahora a escondir, aunque sea, por el donut. Este va seguro. Sí, se me lo aseguro. Oye, que ha venido Paco de Lucena, que viene loco de contento, viene loco de contento después del pedazo de victoria de ayer del Córdoba, como ha analizado Shulong en el campo de Vallecas. Sí, vamos a hablar con Paco de Lucena, pero recordaros que mañana hay un importante partido, ¿no? Vuelve Juan Antonio Pizzi, aparece por Sevilla porque hay un amistoso, viene a lucir el traje. Llevarlo a cañete primero. Bueno, mañana hay un amistoso, Arabia Saudita, Grecia, ¿no, Imi? Grecia, Grecia, siete y media en el Olímpico. En el Olímpico. Aligerarse que es que prácticamente nos quedan entradas, ¿eh? Qué bonería. Hay un colazo ahí que el puente del Centenario es grande. Sí, señor. Paco de Lucena, muy contento por el Córdoba. Felicidades, ¿no, Paco? ¿Qué pasa, Usa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Ranquea? ¿Qué pasa, Otá? ¿Qué pasa? Esto que no quepa en el pelleje. En el pelleje vive la alegría que tenga. Fíjate, Paco, de estar descendido a estar peleando por salvaros. Que nos vamos a servir, Usa. Que nos servemos. Ganaste ahí. Aquí estoy con mi compadre Rufá. Sí. Que le ganamos a Raya, ¿eh? Celebrando la victoria ayer en Valleque. En Valleque. Que parecía que no íbamos a armar, ¿eh? Y al final tú verás que nos vamos a servir. Rufá. Que nos servemos. Que nos quedamos en segundos. En segundos. Un segundito que está ahí Quique Lafuente con uno de los artífices de este milagro del Córdoba, ¿no? Que no es otro ímica de José Antonio Reyes también. Ahí está con Raya, Raya. Grandísimo jugador que ha tenido mucho que decir en esta gran reacción cordobesista. José Antonio, buenas tardes. José Antonio Reyes, ¿qué tal? ¡Saluda, Raya! Sí, un saludo a todos. José Antonio Reyes, que es muy contento por este triunfo ante el Rayo, ¿no? Sí, la idea es que estoy muy contento por este triunfo ante el Rayo Cayetano. Que nos permite seguir soñando, ¿no? Permite seguir soñando. Sí, yo esta mañana incluso he llegado a las 12 al entrenamiento porque estaba soñando y no me ha sonado el respetado. Bueno, y ahora las cuentas están claras, ¿no? Sí, creo que con tres puntos más nos ponemos en 45 porque ahora tenemos 42. Y claro, ya con 45 estaríamos a 5 de 50. Sí, señor. Eso se me quedó a mí, ¿eh? Yo repetí tercero de GB por matemáticas y tuve que estudiarlas a fondo y ahora soy un hacha haciendo números. Y el entrenador Sandoval, ¿qué os ha dicho? El entrenador de las pestañas largas y pintadas nos ha dicho que a poco que nos apretemos nos quedamos donde estamos. Sí, señor. Pero a mí eso no me convence. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Porque ahora estamos en Córdoba y a mí me gustaría venirme a Sevilla en verano cuando acabe la liga, ¿no? Así que es una pena que tengamos que perder el domingo para yo poder venirme a Sevilla en julio, ¿no? Porque yo quiero mucho a Córdoba, pero mi familia es el primero, ¿eh? Bueno, pues esa es la opinión de José Antonio Reyes. Creo que tienes ahí, Paco el Becario, tú creo que estás con el presidente del Sevilla, ¿no? Así es, compañeros. Está aquí Pepe Castro, que puede ahora mismo, pues, mostrarnos su alegría, imagino, porque finalmente el Sevilla, con el empate en el Villamarín, pues, va a jugar la UEFA, por lo menos las previas la va a jugar desde el 25 de julio. Desde mañana prácticamente, ¿no, Pepe? Estamos ya planificando. No va a acabar la liga y ya van a estar ustedes jugando las previas. De hecho, mañana empezará la pretemporada. Venimos el sábado para jugar con el Alavés y volvemos al hotel de concentración. El trofeo de la hurta el miércoles. El miércoles tenemos un ciudad de Linares dentro de diez días y posiblemente a mitad de junio estemos ya compitiendo en otras ligas, otros países y otros continentes para no perder el ritmo de competición. Bueno, este año las vacaciones son una tarde y los jugadores están mentalizados. Está igual que yo, que me voy con Puri una tarde. Esto es, como Paco el becario que está tieso y se va una tarde a matar las cañas. Pues lo mismo. ¿Esas van a ser las vacaciones del Sevilla? Estas son las vacaciones del Sevilla Fútbol Club. Una tarde, ¿no? Una tarde. Este es el eslogan. Una tarde cambiará nuestra vida. Una tarde de asuntos propios. Eso es. Este año, asuntos propios se va a llamar la temporada. La avioneta que va a poner. Una tarde. Una tarde. Una tarde. Una tarde. Una buena tarde la pasa a cualquiera. Una tarde para ilusionar. Se va a hacer una tarde para ilusionar a Sevilla. Una tarde por la ilusión se va a llamar la temporada. Se va a hacer el eslogan de Sevilla. Pues nada, os dejo, que estoy muy metido en la... Venga, en la parte de la temporada. Nos queda medio minuto, pero los hermanos Serra Ferrer, Lorenzo y Llorenz y Tomeu, ¿qué tal interpretarán ustedes el gesto de Caparrós después del partido? O entrar a valorar, como este hombre se vino arriba en Mami Blue. ¡Qué mejor! Quiere su minuto de gloria y sería valorarlo, ¿no? Claro. Entrar, entrar. Méticulas para sordos, porno, no quiero analizar. De qué va, ¿no? No sé de qué va, ¿no? Bueno, señores, pues... Mejor que no entrego. Dejamos que nos entremos a valorar. ¡No, no, 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 no! Vámonos.